Uno de los fotógrafos más sobresalientes de la región es en lugar a dudas Roberto Córdoba Leiva, quien iniciara en este arte por curiosidad al observar en sus primeras imágenes los contrastes de luz y sombras. Mirada, hay una imagen que no tengo, que tomé hace mucho tiempo y por mucho tiempo, entiéndase fácilmente 30 años, que la tomé con una camarita que usaba un rollo 120, y es una imagen que tomé de una persona que parece que está emergiendo de una alberca. Es una imagen que fue algo completamente, que el resultado fue completamente fortuito. ¿Cómo le hice? No sé, pero me gustó. Ahora Roberto Córdoba es corresponsal de varios medios nacionales e internacionales. Entre ellos, el New York Times e Imagen Latina de la revista Proceso. Tiempo, poco a poco fui metiéndome más, metiéndome más, hasta que en el año de 1986, un colega de la escuela, que trabajaba en el Colegio de la Frontera Norte, entiéndase por la Escuela de Turismo, ahora facultad, me preguntó si no sabía de alguien que pudiera ir a tomar fotografías al Cañón Zapata, porque se iba a medir el flujo mediante la fotografía. Y ese era un proyecto del entonces presidente del colegio, el doctor Jorge Agustamante. Me lo dijo un viernes, yo comenzaba con la fotografía, no sabía revelar blanco y negro siquiera, y yo dije, va, yo voy. Era un reto muy importante porque era ir todos los días, o sea, no había descanso, o sea, incluido los domingos, de domingo a lunes. A través de su fotografía, Roberto ha captado una de las situaciones más difíciles a las que se enfrenta México en su frontera norte. Se trata de la migración, una problemática con varias facetas, fotografías que podemos observar en la fototeca del Colegio de la Frontera Norte. Pues estando en el Colegio, pues desde siempre ha sido una fuente de contactos, en este caso de contactos, y como en su momento lo de los no comentados estuvo muy en boga, a mí me tocó atender a muchos periodistas. Y gracias a mi interés por el inglés, que lo aprendí a través de la música, tuve mucho contacto con gente de fuera, y también por eso es que comencé a publicar en el New York Times, incluso en primera plana. Las imágenes sobre la migración en la frontera le han dado la vuelta al mundo, y lo han hecho merecedor de varios reconocimientos. Ahora tiene una exposición en el Centro Cultural Tijuana, titulado Diálogos con Vizcaíno. Para Hola Californias, Adá Mitre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!